El senador Oscar Ortiz está hoy con nosotros. Bienvenido, senador. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Por primera vez instala la sesión del Senado en Ciudad del Alto y esta fue interrumpida. ¿En qué momento fue esto y por quiénes? ¿Cómo ocurrió esto? Buenos días. Mire, nosotros asistimos a una convocatoria que realizó la presidenta del Senado, Eva Copa, para sesionar en la Ciudad del Alto, en la zona Sencata. Y fuimos porque justamente entendemos que lo que el país necesita es seguir avanzando en su pacificación, en su reconciliación, en su reencuentro. Asistimos a una misa en la cual estábamos los parlamentarios, estaban familiares de los fallecidos en los conflictos que hubieron después de las elecciones y algunos dirigentes de la zona. Cuando nos trasladamos ahí al lado de la iglesia a un salón en el cual se iba a realizar la sesión del Senado, comenzamos a sesionar y se comenzó a congregar un grupo de personas muy agresivas que por un lado pusieron cadenas a una de las puertas, a la puerta principal por la cual se accedía al salón y del otro lado comenzaron no solo ya a gritar, a amenazar, sino incluso a tirar algunas piedras. Usted fue agredido con huevos, con basura, lanzaron piedras. ¿Qué es lo que pretendía a su parecer este grupo? Primero yo separaría para decir que los familiares de los fallecidos estuvieron ahí adentro de la sesión, ellos no fueron parte de estos conflictos y les expresamos todo nuestro respeto y solidaridad. Yo creo que lo que este grupo pretende es tener, por así decir, como que secuestrado al alto, es un grupo radical, el alto es una ciudad a la cual aprovecho de felicitar en este aniversario con ya más de un millón de habitantes, con mucha gente joven que quiere progreso, que quiere desarrollo, que tiene que integrarse plenamente a la vida nacional, a la modernidad. Ayer la presidenta Janine Áñez ha anunciado que se va a desarrollar un plan de inversión de 100 millones de dólares por año durante los próximos cinco años. Y yo creo que estos grupos radicales, que son los mismos que a principios de noviembre bajaban gritando ahora sí guerra civil, son grupos radicales de la línea de Evo Morales, de las líneas más radicales del MAS, que obviamente quieren atentar contra el proceso de reconciliación que está liderando la presidenta Janine Áñez y que el pueblo oliviano quiere y demanda. ¿Se supo quién los organiza, quién los movilizó? Será una investigación que debe realizar la Policía Nacional, porque está claro que cuando se atenta contra la vida, no solo de parlamentarios, sino de personas, aquí tienen que haber responsabilidades. También quiero aprovechar, si usted me permite, para agradecer a la Policía Nacional, porque si no hubo realmente víctimas es porque hubo un operativo de la Policía Nacional que lamentablemente lo llevó a ellos a recibir las piedras porque nos rodearon para poder salir del lugar. ¿A usted lo atacaron? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué le lanzaron? Mire, las imágenes son claras. A mí, gracias a Dios, me llegaron huevos, pero sentía que las pasaban las piedras. Se ven las imágenes, cómo tiraban piedras, cómo tiraban con ondas, y cómo tiraban piedras, cómo tiraban con ondas. Y eso, obviamente, es muy peligroso. Puede, por unos centímetros más, puede ocasionar lesiones muy graves. Y también le quiero decir que no solo, si bien se concentró el ataque contra mil personas, también fueron agredidos otros senadores. Incluso los parlamentarios del MAS tuvieron que ser evacuados. Y aquí yo creo que también la Presidenta Eva Copa, que ahora busca lavarse las manos de su responsabilidad, comenzó a crear un clima hostil ya con las declaraciones que efectuó los días anteriores, cuando advertía que la Presidenta y otras autoridades nacionales no debiéramos ir al alto. No sé para qué no se convocan a una sesión del alto. Se pretendía hacer incluso una sesión de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que hay personas aquí que, seguramente buscando una figuración personal, seguramente para proyectarse políticamente para las elecciones subnacionales, han actuado con irresponsabilidad y han puesto en riesgo la vida de las personas, principalmente de quienes formamos las fuerzas de oposición al MAS, pero también de sus propios correligionarios. Permítame, estamos en Santa Cruz. Gabriel Oviedo, buenos días. Buenos días, Natalia Girard. Saludamos a nuestro invitado senador. ¿Qué lectura política hacen de los incidentes ocurridos ayer? ¿Ustedes como partido que nuevamente están buscando ganar las elecciones este próximo 3 de mayo? Gracias, Gabriela. Yo creo que aquí hay un tema que es de fondo. Desde el 12 de noviembre, cuando la Presidenta Janine Áñez asume el gobierno, lidera el país para llevarnos hacia una pacificación, hacia una reconciliación, hacia un reencuentro. Y hay otra gente, particularmente Bob Morales y quienes lo siguen en las líneas radicales del MAS, que lo que buscan es atizar el conflicto, profundizar las divisiones, sembrar odio, generar confrontación para desde ese punto o desde esa plataforma maligna, por así decir, generar su propia proyección política, cimentar su apoyo. Yo creo que aquí, El Alto, que imagínense, más de un millón de personas viven en El Alto, una ciudad donde uno de cada diez bolivianos viven, es pues una ciudad joven, que quiere, llena de emprendedores, que quiere progreso, desarrollo, oportunidades. Y ellos saben que si El Alto progresa, ellos pierden, no van a tener esa base que está basada en la confrontación. Y eso es lo que están buscando, como que aislar, como que secuestrar en la radicalidad de El Alto. No creo que estos grupos de personas representen el sentimiento de la mayoría de los alteños, que como le digo, son gente trabajadora, emprendedora y productora. Lo cierto es que la presidenta Yanine Áñez comprometió una inversión de 10 millones de dólares para los próximos años. ¿En qué se va a invertir y de dónde va a salir ese dinero? Por favor, senador. Primero destacar que la presidenta Yanine Áñez es la primera presidenta del Estado en muchos años en asistir al aniversario del Alto. Lo hizo a pesar de las amenazas, lo hizo a pesar de los incidentes que ya habíamos sufrido, las agresiones que ya habíamos sufrido los senadores en horas de la mañana. Y eso muestra un compromiso muy fuerte. Obviamente, en esos 100 millones de dólares hay mucho que hacer todavía en tema de salud. Además, construyó unos hospitales que hasta ahora funcionan. Hay una gran tarea pendiente, por ejemplo, en lo que debe ser un parque industrial para generar trabajo. El Alto no debe ser industrial donde las personas puedan encontrar su propia fuente de trabajo. Hay mucho todavía que desarrollar en lo que debe ser saneamiento básico. Está claro que la educación para una población tan joven debe generar mayores oportunidades. Y eso debe ser parte, obviamente, de los ingresos que se generan en el presupuesto general de la nación. Porque, como le digo, uno de cada 10 bolivianos residen en el Alto. Ahora, senador, ¿de dónde sale el recurso? ¿De dónde salen los 100 millones? ¿Y cómo se van a canalizar y distribuir? ¿Y cuándo se los va a entregar? Bueno, los recursos del presupuesto general de la nación salen, pues, de los ingresos que tenemos todos los bolivianos, que vienen de los impuestos que pagamos, de los ingresos que se generan por la exportación. Hoy va a haber un anuncio muy importante, que no solo un anuncio, una firma muy importante de una adenda por la exportación de gas por los próximos 5 años al Brasil. Lo cual va a dar estabilidad en los ingresos, no solo para el gobierno nacional, para los municipios, para los gobiernos departamentales. Y creo que eso muestra que este gobierno que está liderando la presidenta Janine Añez, está asegurando la estabilidad económica y social para el país. ¿Cuándo van a ser posibles y cuándo van a ver hechos reales de esos 100 millones los ciudadanos salteños? Lo que ha indicado la presidenta Janine Añez es que a partir del próximo año, durante los siguientes 5 años, se va a hacer un programa de desarrollo de la ciudad del Alto que va a tener con 100 millones de dólares anuales. Ahora, para terminar, hoy sesiona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Haití. ¿Aseguran que lo de ayer fue una movida política, precisamente, tomando en cuenta de que hoy se va a tratar lo que ocurrió en Sencata? ¿Qué responde al respecto? Primero, nosotros, y siempre hemos lamentado, cualquier fallecido, cualquier boliviano herido, es algo que nos duele a todos. Y eso tiene que quedar claro. Pero también creo que todos los bolivianos hemos sido testigos de cómo Evo Morales en persona daba instrucciones para que se acerquen las ciudades, para que se generen los conflictos, para que se dejen sin alimento las ciudades. Tanto en Sencata como en Sencata hubo movilizaciones que buscaban violencia. Pero, ¿fue una movida política lo de ayer, tomando en cuenta la sesión de hoy en Haití? Sí, fue una movida política porque ellos no quieren, Evo Morales no iba a los aniversarios del Alto, ellos no quieren que la presidenta pueda trabajar con el Alto, pueda impulsar su desarrollo. Pero también con todas estas movidas, el alto, perdón, el MAS y sus sectores radicales, lo que buscan es ocultar la polémica sobre el fraude electoral. Mire lo que pasó en estos días. Dijeron que había salido un informe de una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos, el MIT, diciendo que no había habido fraude en Bolivia. Cuando se conoce la realidad, no era un informe de la universidad, la OEA ha refutado ampliamente ese informe. Y obviamente aquí Evo Morales yo creo que busca generar violencia y conflicto para distraer la atención de la opinión pública nacional e internacional de lo que es su responsabilidad sobre el fraude electoral que constituyó un verdadero golpe a la democracia y a la constitución boliviana. Gracias, senador, por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Y de todo corazón, desear que Dios bendiga a todo el pueblo alteño en este día de su aniversario. Tenemos más para usted aquí en la revista, que continúa.